Luis Fernández, de Luterano Aretismo, con una marca de 12, 81. En la prueba de 200 metros, Vallas, Femenino. En la final, a calle 2, Laura Orplega, del Clínica de Convélez. Con la calle 3, Desiree, Valderrama, del Cueva de Nelta. Con la calle 4, Noelia Maldonado, del Valle de Azteciras. Con la calle 5, Gloria Martín, de la ciudad de Motril.